hola que tal amigos estamos en otro nuevo video un juego entre Melvin mas alto este mirazo Jorge, Simelda y Vilma y yo detras de camara hoy ya teniamos tiempo en el rio ya no hemos salido si, vamos a hacer un juego un juego ya lo van a ver en el siguiente video pero ahorita solo estamos chamorreando dicen aqui en Guatemala se le llaman chamurra ahi esta la chamurra mira hoy vamos a grabar un video de noche pero Jorge esta ocupado si Jorge porque el como vieron ustedes que es integrante de un grupo de un grupo de musica va Jorge y esta ocupado en estas fechas como ustedes salen a tocar va Jorge ustedes son catolicos verdad si si salen a tocar en las posadas Jorge es que sos hoy Jorge? tecladista va teclado vaya y Melvin? que tocas? nada? que tocas? que tocas? pero si quisiera tocar algunos instrumentos que tocas? cual? Mezclada Dj Casi Dj Productor O solo Dj Ustedes para todas en mi vida cantan Cantan las solistas Como un tono de pensación Y les presentamos esa lea Está bien Aquí estamos en el río, muy conocido que siempre venimos, el río Coyolate, la Chorrera. Chorrera, ya. Está grande, tiene tiempo no venir aquí. Está bonito todo. Está bonito, está bonito. Venga, aquí baja mi estrecha. Ya nos mojamos ya la cruzada, ya. Aquí, amigo. Tirate, ve. Ay, perdón. A? Está helado. Vos está hondo Ya terminé Está hondo Si va Solo al cuello No mucho pero si te llega un poquito al cuello Allá la charrera Allá ven Allá está pache Si Ahí está hondo Ahí está hondo Yo terminé muchas veces Hay un poco de agua más ¿No lo quieren ya? Trajimos pan El tapón va a ver Melvin lo agarró Ahí está Nos ganamos un carro Tiene hormiga Bueno entonces nos vamos a ir para el otro lado Ahí vamos a estar grabando después Nos vemos Hasta la próxima Vamos por aquí Vamos por Highs Ahí humildemente nos vas a guiar Yo voy a mis caites Eso Encantados Encantados Ahí encima el pano Ya no lo vas a comer Trajimos una pelotita para jugar Melvin Te llevaste aquello La pelotita Ahí está lo Nada más Ahí está Ya me amas Ya no Ya no Ya no Ya no